DJ Baelo Martí Soledad A tu edad, déjese miedo y ven aquí Abre tus alas, sé feliz, porque no vale la soledad Sálvame, urgentemente ayúdame Pidiendo a estos estás amor, para curar tu soledad Sálvame, urgentemente ayúdame Toma mi mano, abrázame Para calmar tu soledad Sálvame, urgentemente ayúdame Amor no te vayas, jamás en mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no te vayas, dejando una herida Que tus sentimientos para mí, yo sé qué va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede atraparte aunque quisieras Nadie, nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento Dímelo, dímelo Amor no te vayas, jamás en mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no te vayas, jamás en mi vida Amor no te vayas, jamás en mi vida Amor no te vayas, dejando una herida Que tus sentimientos para mí, yo sé qué va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede atraparte aunque quisieras Nadie, nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento, dímelo Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo el día, ya pasó